Hola Miguel, tarde lluviosa hoy, pero si se mantiene así no va a impedir que se pueda celebrar murales encendidos. Si es así moderado podremos hacerlo, pero si llueve un poquito más habrá que cancelarlo. Bueno, cuéntanos, ¿qué es eso de murales encendidos? Pues murales encendidos son unos murales animados con videomapping. Son unas rutas nocturnas que vamos por cuatro murales de la ciudad, en las cuales hay un guía turístico que acompaña y cuenta la historia del mural. Y aparte, con la máquina voladora, tiene un proyector y tiene altavoces, proyectamos unos videomappings sobre cada mural. ¿Cuáles son esos cuatro murales? Pues el primero es el de aquí, el del aviador, en la plazuela Lanzo Salazar. ¿De aquí parte la ruta? Exactamente, aquí nos presentamos, comunicamos un poquito a los visitantes que es lo que vamos a hacer, proyectamos sobre el mural. Y mientras que yo cojo la furgoneta y me deslazo al siguiente mural para prepararlo, el guía turístico se queda aquí y comenta quién ha pintado el mural, cuál es la historia, cuáles son las cosas, el homenaje que se ha realizado. Porque son además cuatro murales que son cuatro homenajes, ¿no? Exactamente. Este es el homenaje al primer vuelo, ¿no? Al primer vuelo que se hizo en Logroño. Por eso cuenta una historia muy bonita, que en 1910, como se hizo el primer vuelo aquí en Logroño, fue un vuelo de 36 segundos, como llegaron 20.000 personas. En fin, se cuenta toda la historia que está escondida detrás del mural, porque siempre que vamos por la ciudad y andamos, vemos los murales, pero no es como algo que no, hay una historia detrás que no conocemos. Nosotros se vamos a mostrar al público. Entonces, eso es lo que se va a encargar el guía turístico. Y mientras que el guía turístico está comentando lo que ocurre en el mural, cuál es el homenaje y quién lo ha pintado, yo me he desplazado con la máquina voladora al siguiente mural. He preparado el proyector y tengo todo preparado. Me llega el grupo de personas y proyecto en el siguiente mural. Genial, muy interesante, que llevo dos años viviendo en Logroño, así que he visto un montón de veces los murales, pero obviamente no sabía la historia detrás de cada uno, así que muy interesante. Y cuáles son esos cuatro murales? Tenemos este, que es el primero, el que hemos dicho el homenaje al primer vuelo de Logroño. Luego vamos al segundo, que está en la calle Herrerías, que es el mural de la Resistencia, la Resistencia de los Peces, que la ha pintado Susana Caray. La Resistencia Logroñesa ante los franceses, ¿no? En 1521. Exactamente. Es un mural que hemos pintado dentro del proyecto, un mural encendido, la ha pintado de Susana Caray, y hemos querido hacer este año un homenaje a esa resistencia de los Logroñeses, ya que estábamos casi en el aniversario. De ahí pasamos al mural de la mano, que está justo al lado de la iglesia, justo al lado de la herrería, que está en la calle Marqueda de San Nicolás. Sí, que es un homenaje también al Camino de Santiago, ¿no? Y a la hostelería, ¿no? Logroñesa. Exacto. Y intentamos, la intervención que he hecho del videomapping, he intentado hablar un poco por ese camino espiritual, ¿no? A través del alimento espiritual, de casa del turista, recorriendo las ciudades, y conociendo gente, y adquiriendo conocimientos, experiencias, ¿no? Es muy importante el Camino de Santiago para el Logroño, también es una etapa muy importante. Se pasa por aquí, estamos justo en medio, o sea que sí, por supuesto. Y de ahí ya terminamos, justo aquí al lado, en la calle Barrio Sepo, en el mural de homenaje al turista, que también lo pintamos nosotros dentro del proyecto, murales encendidos, a través del artista Susana Garay, lo pintamos el año pasado, y es un homenaje al turista, en la cual, pues en mi intervención, hablo un poco de ese turismo, ¿no? Del turista que llega, el ser digital, ¿no? Yo lo llamo porque ese ser de que está siempre viajando, un poco rápidamente, constantemente, buscando satisfacción instantánea, todo a un clic del móvil, hoy estoy aquí, y mañana voy a estar en Nueva York, y pasado mañana me voy a Berlín. Viajar a golpe de clic, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces toda esa locura digital que llevaba el turista adentro, pues intenta programarlo dentro de mi proyección video marketing sobre él. ¿Y cuándo podemos ver estos murales encendidos, Miguel? Bueno, pues estrenamos el 8 de septiembre y vamos a estar hasta el 7 de octubre. Lo hacemos toda la noche, a las 9 de la noche, iniciamos aquí en la plazuela Alunso Salazar, toda la noche, y solamente vamos a parar en San Mateo, para dar un descanso, para poder disfrutar de las fiestas, así que pararemos este jueves, pero volvemos el 26 y ya hasta el 7 de octubre. Bueno, pues esperemos que esta lluvia no impida que podáis ver durante hoy y esta semana, pues esos murales encendidos que podamos disfrutar de ellos. Seguro que sí, aquí vamos a estar y esperamos a todos los logroñeses, logroñeses, a todos los riojanos, y por supuesto a todas las comunidades lindantes que vengan a vernos, así que nada, espero que vengáis y que disfrutéis de las rutas, que para vosotros lo hemos hecho. Muy bien Miguel, pues muchísimas gracias. A vosotros. Adiós. Adiós.